Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva rutina de Siéntete Bien. Hoy tenemos un cardio sin saltos. Es un cardio intenso porque hay movimientos en los que trabajamos todo el cuerpo, pero lo bueno de este cardio es que no hay saltos, así que es apto para todos los públicos. Sin más, vamos a por él. Muy bien, vamos a empezar con un calentamiento para poner en marcha el cuerpo y luego empezamos con los bloques, que van a ser cinco bloques. Venga, balancea. Y el hombro atrás, ahí. Acompañando el movimiento. Muy bien. Perfecto, ahora círculos grandes, atrás. Aquí, abriendo bien. Y respirando. Vale, abre y cierra, abriendo y cerrando los brazos. Perfecto. Flexiona un poquito la rodilla. Ahí. Cuatro, tres, dos. Queda a un lado y al otro. Vamos estirando. Lado a lado. Ahí. Venga, despacito, sin forzar. Cuatro, tres, dos. Quédate. Estira. Cambio de lado. Abre el pecho. Nota el estiramiento en la pierna. Ahora, la espalda. Cambio de lado. Y estira. Muy bien. Cierra y ves subiendo. Así. Genial. Y empieza a balancear de nuevo. Subiendo los brazos lado a lado. Y un poquito más. Cuatro, tres, dos. Talón al glúteo. Alternando. Así. Venga, vamos extendiendo motores. Preparando esos músculos y esas articulaciones, ¿verdad? Muy bien. Rodillas arriba. Alternando. Vamos a comprobar hoy que no hace falta saltar para hacer un súper trabajo. Te lo prometo. Hoy lo vas a ver si te quedas conmigo hasta el final. Estira. Atrás. Nota el estiramiento en la cadera. Cambio. Atrás. Muy bien. Pues esto empieza ahora. Son cinco bloques de ejercicios. Cinco bloques. Cada bloque lo repetiremos dos veces. Y cada ejercicio lo vamos a hacer durante 30 segundos. Segundo. Venga. Marcha. Prepárate. Movimientos sencillitos pero intensos para trabajar todo el cuerpo. Venga. Quince segunditos más. Y ves abriendo un poquito. Más o menos a la altura de la cadera. Un poquito más abierto para hacer una sentadilla. Vamos allá. Bajo. Sube. Gira. Sigue. Diece. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Siguiente movimiento. Patadas atrás. Ahí. Patadas y el codo atrás. Sube hasta donde puedas. No hace falta subir mucho. Ahí. Genial. Fuerzan esos brazos. Tres. Dos. Uno. Doble paso lateral. Abriendo brazos. Así. Mueve el tronco. Abriendo y cerrando el pecho. Ahí. Trabajando el pectoral. Y la parte alta de la espalda. Cuatro. Tres. Dos. Quédate aquí directo. Rotando la cintura. Muy bien. Muy bien. Cuatro. Vamos. Con fuerza. Ahí soltando. Tensiones. 4, 3, 2, descanso activo, ya tenemos el primer bloque, ahora lo tenemos que repetir, ahí con brazos fuertes y marchas fuertes, 10 segunditos, nos vamos preparando para esa segunda parte, de nuevo sentadilla, vamos allá, baja bien, donde puedas, pero llevando las nalgas atrás, ahí subiendo con la fuerza del glúteo y los talones que empujan el suelo, muy bien, un poquito más, te acuerdas de las patadas, adelante, vamos allá, venga, venga, que estamos por el primero y son 5, muy bien, hoy estás cargadita de energía para estar conmigo, ¿verdad? Claro que sí, en cualquier momento podemos ir a marcha y descansar, vamos, con esta música se nos va recargando la pila, venga, 4 más, 4, 3, 2, genial, y ahora los directos, los directos, vamos, muy buena, rota un poquito más la cintura, venga, las piernas no se mueven, están estáticas, movemos el tren superior, 4, 3, y ahora que toca, descanso activo y ya tenemos completado el primer bloque, muy bien, marchando, con fuerza, podemos movernos por el espacio, por el espacio, como queramos, venga, abro un poquito las piernas, un poquito más ancho de la cadera y aquí, 1, arriba, 2, arriba. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, muy bien, sigue, 4, 3, 2, sube rodillas arriba y mira los brazos, con fuerza, podemos subir el talón contrario para trabajar ese equilibrio, muy bien, 4, 3, 2, mira, 3, excepta y sube arriba, talones, impulsa, flexiona rodillas, impulsa, arriba, arriba, 2, 3, sube, venga, dos más, arriba, perfecto, mira, quédate aquí y lado a lado, abajo, trabajo de pintura, piernas estáticas y de brazos, claro que sí, como si quisieras tocar la pared, cada vez un poquito más, venga, 4, 3, 2, descansa, primera parte del segundo bloque, hecha, aquí vamos pasito a pasito, sin prisa pero sin pausa, ¿verdad? avanzando, avanzando, marcha, marcha, abriamos un poquito para hacer la sentadilla y la patada, a veces me adelanto al cronómetro porque quiero entrar con la música, un defecto de profesión que todo lo marco con la música y cuando no coincide con el cronómetro yo me tiro para la música, venga, segunditos más, muy bien, las rodillas, recuerda que puedes subir el talón al subir, sigue, 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 respiraciones profundas, sigue, muy bien, tres pasitos y 1, 2, 3, arriba, 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 no pares, flexiona un poquito más al desplazarte, genial, una más, 1, 2, 3, y quédate aquí, lado a lado, queremos tocar la pared, un buen trabajo, ya tenemos el bloque 2, esto se pasa rapidito, ¿verdad? con la música todo va bien, marchamos, ahí con fuerza, con energía, pisando fuerte, aprovechando cada minuto, muy bien, vamos a preparar para el bloque 3, sentadilla, gira, sentadilla, y sube, 1, 2, 3, arriba, 2, 3, arriba, muy bien, sigue, sigue, concéntrate en cada movimiento, en cada posición, sobre todo cuando son de fuerza, involucramos las rodillas, muy bien, te vas a quedar aquí y te vas a ir a los lados, trabajo de bíceps y tríceps, sigue, bien, ¿cómo vamos? ¿verdad? que bien, acercándonos a la mitad de la rutina, perfectamente, mira, vente conmigo, 1, 2, 3, 4, encoge tronco, muy bien, brazos fuertes, sigue, sigue, 8 segunditos, rodillas por el lateral, fenomenal, sube todo lo que puedas arriba, ¿cómo vamos? se va anotando ya, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1, y marchamos, de nuevo, con fuerza, vamos, ahí, podemos bailar un poquito, si nos apetece, y suelta, suelta, venga, nos preparamos de nuevo, para la repetición, 4, 3, 2, sentadilla y tiro, arriba, sube, arriba, aprieta glúteos y talones hacia el suelo, para subir, arriba, dame una y una más, perfecto, toques a los lados, con trabajo de brazos, muy bien, con fuerza ahí, que buen trabajo de hoy, a ver esas sonrisas, de satisfacción, de haber superado la mitad, al menos la mitad, está genial, ladito, con energía, esos brazos, empuja, vamos, muy bien, 6, 5, 4, 3, 2, rodillas al lateral, en cualquier momento, podemos parar un poquito, marchar, e hidratarnos, pero eso sí, todo progresivo, genial, 4, 3, 2, marchamos, antes que nada, que no se me olvide, esta rutina, no tiene estiramiento, con lo cual, si vas a finalizar con esta rutina, recuerda irte al canal y buscar, enciéndete bien una rutina para estirar, tienes muchas, abrimos, mira, sentadillas cortitas, rebote, rebote, de los que cada vez va quemando más la pierna, concéntrate, venga 10 segundos aquí, mira, talón arriba, brazos arriba, la pierna que apoya, flexiona, fenomenal, cómo va esa música que nos acompaña hoy, bien, ¿verdad? Aprobada, venga, vamos, 8, 6, 4, 3, 2, 1, mira, dibújame, unas subes, bajando las piernas, y el glúteo abajo, y el glúteo abajo, respira, cambia de pierna, la otra, muy bien, venga, hay uno muy bonito para la cintura, ahora son los brazos los que están en V, y suben y bajan, muy bien, este cuarto bloque, ya estamos ahí, ahí, ¿verdad? Una más, muy bien, y si eres de las que dices, yo después de esta quiero otra, pues también te recomiendo que vayas al canal, siéntete bien, tienes una rutina de gap, tienes una rutina para fortalecer la espalda, tienes una rutina para fortalecer todo el cuerpo, tienes rutinas de pilates, de yoga, y en siéntete joven, muchísimas más, empezamos, sentadilla, abajo, 8, 7, este es el primer 8, que conste que va a ir otro, que luego me decís que os engaño, ahora va otro 8, 8, 7, vamos, vamos, baja un poquito más campeona, 4, 3, 2, y de regalo 1, ahí estamos, sube, ya veis, ya veis que a veces voy con el cronómetro, y a veces con la música, ¿qué más da? It's all about you, hey, fuerza esos brazos, que se movilice todo, 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 muy bien, la sube, adelante, bajando bien, Buen trabajo, baja un poquito más, venga, que tú puedes, cámbiame de pierna, adelante, Venga, esa energía de hoy, que se note, venga, saube arriba, 1, 2, 3, 4, Venga, que solo nos queda un bloque, y mucha energía, ¿verdad? Mucha energía aún, Pues a ver que vea la energía ahora en el descanso, a ver, a ver qué movimientos te vas a hacer ahora, Vamos allá, sin saltar, lo que tú quieras, Palmadas, brazos arriba, brazos adelante, atrás, círculos, círculos adelante, todo lo que quieras, Muy bien, vamos a ser un poquito patinadores hoy, vamos allá, vamos, toca la mano a la rodilla contraria, con estilo, como tú sabes, Sonríeme, 4, 3, 2, a ver esos glúteos, 1, 2, aprieta glúteos, al contraer, al subir, Tanto de la sentadilla, como de la flexión, 1, vamos, dame dos más, y la última, muy bien, mira, arriba, Ahora sí que quiero, que se note, que estamos acabando, esos brazos, Arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Vamos, vamos allá, vamos, twist, twist, rodillas, muy bien, sigue, 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 4, 3, 2, y ahora que toca, inventar, Venga, que si quieres saltar, puedes saltar, eh, yo no voy a saltar, porque es una rutina sin saltos, pero quiero que lo des todo ahora ya, en estos 3 minutitos que no llegan, que es lo que nos queda, Vamos allá, vamos allá, ahí, sus brazos, exactitud, que lo dan todo hoy, con la música, musicón, Vamos allá, vamos allá, ¡Vámonos! 4, 3, 2, sentadilla, más rápido, venga, que acabamos, Yo ya estoy viendo la meta Ya la veo Último kilómetro De hoy Venga campeona Aprieta bien Aprieta bien Arriba Nos relajamos un poquito cuando se relaja la música, ¿verdad? Para ir preparándonos Ocho, cuenta conmigo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vamos allá ¡Hai! Venga campeona ¡Arriba! Que ya está ahí Últimos metros Últimos treinta segundos ¡A báilalo! ¡Báilalo! Respira Inhala y exhala profundo Suelta, suelta Muy bien Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Bueno guapísimas Pues ya tenemos la rutina de hoy Un cardio sin saltos pero intenso Os lo había dicho Espero que os haya gustado Si ha sido así recordad Darle al like Y si queréis seguir recibiendo cardios como este O rutinas de otro tipo Como las que tengo en el canal Suscribiros Y darle a la campanita Muchísimas gracias por estar ahí el día de hoy Y os mando ¡Mua! Un besazo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.